Seis de cada diez mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional cuando llega a la maternidad. Yo fui una de ellas y de mi renuncia personal empezó este movimiento. Soy una mala madre en el momento que me doy cuenta de que el modelo actual de maternidad no nos representa. Porque seguimos viviendo con un modelo demasiado tradicional, obsoleto, que te dice que cuando llega la maternidad ya tú no tienes que priorizarte. Pierdes la identidad como mujer, pierdes tus metas, tu carrera profesional y eso hay que cambiarlo. Pero realmente también tenemos que desdramatizar la maternidad, quitarle ese romanticismo, esa idealización que tiene, simplemente para que las mujeres también construyamos nuestra propia identidad y no la perdamos. Y mala madre lo que ha conseguido es desprivatizar las historias, ¿no? Es tan potente eso. Compartir cómo nos sentimos y a partir de un sentimiento individual conectar con una emoción y con una necesidad social. Me parece que es clave ayudar a las malas madres, ¿no? Somos una comunidad de más de un millón de mujeres. Creo el movimiento Yo No Renuncio porque no quiero que ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera profesional, volver a crecer a sus hijos y a sus hijas por el simple hecho de ser madre. Para ello, la investigación social que hacemos es fundamental porque ponen datos la realidad. Pero no nos quedamos ahí, pasamos a la acción. Por un lado, con el activismo social y político. Llevamos desde 2015 sentándonos con políticos y políticas, con gobiernos, trabajando de la mano de estrategias de conciliación y también desde la empresa, trabajando con talleres de corresponsabilidad, poniendo planes de igualdad y políticas que se puedan hacer ya activamente desde los equipos de trabajo y también con dos servicios que a día de hoy han ayudado a miles de mujeres, como son el teléfono amarillo de la conciliación, que asesoran legalmente y gratuito en saber cuáles son sus derechos, en asesorarlas en permisos de lactancia, en adaptación de jornada, en reducción de jornada o para esa ayuda psicológica, porque sabemos que la salud mental está siendo muy perjudicada en las mujeres cuando llega la maternidad, ese teléfono yo me cuido. Yo creo que lo que me mueve a día de hoy sigue siendo ellas, mis tres hijas y lo que deseo es que ellas el día de mañana no tengan que renunciar ni a ver crecer a sus hijas o hijos si quieren ser madres ni a su carrera profesional si llegan a ser madres algún día o no, que puedan elegir. ¡Gracias!